Creo que es... a causa de Javier. De lo que te ha de discutir no salgo de un dolor, que es que era tan bonito. ¡Mira, o sea, están descarados! ¿Qué está pasando aquí? Sí, yo digo que sí, pero ahora... Mira, me gusta el olor del billete. Es verdad. Pero contigo, nada. Tranquilo, no peleen más. Y brindemos por las mujeres. ¡No, no brindo! Y contigo la bronca es larga, ¿oíste? Y además de enfermera, eres policía. ¿Cómo? Pues que me estás persiguiendo. Increíble. ¿Qué hace usted de aquí? Este lugar no nos frecuentan la gente de su clase. ¿Estás empeñada en comprarte una pelea conmigo? Bienvenidos una vez más a tu canal favorito en YouTube, son venezolanos. Estos cuatro famosos venezolanos que veremos a continuación, dejaron atrás sus carreras en la actuación y conducción por un tiempo, para tomar el volante y trabajar como conductores de Uber. Sin embargo, ellos no han perdido su talento y habilidades artísticas, ya que continúan participando en proyectos creativos mientras conducen para ganarse la vida. Aunque puedan ser reconocidos en las calles y generar comentarios de sorpresa entre sus pasajeros, estos famosos han demostrado humildad y determinación para enfrentar los desafíos económicos y laborales que se presentan en el mundo entero. En este video, podremos conocer más sobre sus historias y ver cómo estas personalidades de la cultura venezolana han enfrentado la adversidad con valentía y perseverancia. Fedra López La trayectoria de Fedra López en el mundo del espectáculo comenzó desde temprana edad, ya que provenía de una familia de artistas. Sus padres, Fernando López y Eide Bernini, eran conocidos bailarines de flamenco en Argentina y le inculcaron a Fedra su pasión por las artes escénicas. Fedra López nació en Buenos Aires, Argentina, el 5 de junio de 1962 y tras crecerse trasladó a Venezuela, donde desarrolló su carrera como modelo y artista. Con tan solo 17 años, Fedra inició su carrera como bailarina en Venezuela, en el grupo de su padrastro, el guitarrista español Juan Carlos García. Allí, su madre, quien era la coreógrafa del grupo, le dio la oportunidad de demostrar su talento como bailarina. Desde entonces, la carrera de Fedra López ha sido prolífica en el mundo artístico. Además de su trabajo como bailarina, se destacó como modelo en Venezuela y más adelante como actriz, participando en diversas producciones televisivas y teatrales. La también modelo resaltó en historias dramáticas del canal Venevisión y tuvo un paso muy fugaz por Radio Caracas Televisión. Los venezolanos la recuerdan por su participación en la pantalla chica en Natalia del Mar, Kirpa de tres mujeres, y Vivir para amar. En su vida personal, Fedra López es madre de dos hijos, Betsabet y Eros, quienes han seguido sus propios caminos académicos en el extranjero, estudiando marketing y relaciones internacionales respectivamente. Actualmente, Fedra López reside en Miami, Estados Unidos, donde ha incursionado en la conducción de programas de televisión. A pesar de su exitosa carrera en el mundo artístico, Fedra López sorprendió a muchos cuando decidió tomar un nuevo rumbo en su vida. En busca de nuevos desafíos, se convirtió en repartidora a domicilio para la compañía Uber en Estados Unidos. Esta decisión generó una gran controversia en las redes sociales, aunque también recibió mucho apoyo por parte de sus fans y seguidores. Ricardo Álamo Con una carrera artística a sus espaldas de más de dos décadas, Álamo se convirtió en uno de los actores venezolanos más reconocidos en el exterior, gracias a sus protagónicos en exitosas telenovelas como Rebeca en el 2003, Ser bonita no basta, y La mujer perfecta en el 2011. Hola, buenas noches, les mando un abrazote, descanse, duerman rico, y bueno, mucha felicidad. La última vez que Ricardo protagonizó un melodrama, fue cuando dio vida al galán de De Todas Maneras Rosa, historia que grabó en 2014 en Venezuela. Para el 2017, la vida de Ricardo Álamo, protagonista de exitosas telenovelas como Rebeca y Juana la Virgen, dio un giro de 180 grados. La situación crítica que se vivía en Venezuela, lo habían llevado a emigrar a Estados Unidos en busca de un futuro mejor. Sin ofertas de trabajo hasta ese entonces en el mundo de la actuación, Álamo se vio en la necesidad de recurrir a otras profesiones para sacar a su familia adelante, como ser conductor del servicio de transporte privado, Uber. Lejos de sentir pena, el que fuera protagonista de una decena de telenovelas, mostró su perfil de Uber a través de las redes sociales y respondió de una manera muy particular a todos aquellos que le han criticado por su nuevo trabajo. Esto dijo textualmente en sus redes sociales. Para los habladores de paja, este es mi perfil de Uber, para el que no conozca es un servicio de taxis, estamos afuera, echándole bolas a lo que sea, sudándonos el trasero día y noche. Y hablo en plural porque hablo en nombre de todos los venezolanos honrados que están en la misma situación, expresó. No es momento de destruir, es momento de unir, desde el lugar que nos encontremos, de poner nuestro aporte, sigamos unidos adelante, concluyó. Definitivamente, su legado en la industria del entretenimiento venezolano es indudable, y su carrera promete seguir en ascenso, aunque en la actualidad, el actor se dedica a orientar a todos los que quieran mejorar su salud y nutrición, desde su página web llamada Álamo Saludable, ofreciendo planes de asesoría alimentaria y rutina de ejercicios, que van desde los 40 dólares a los 179 dólares mensuales. Seguimos con Ramón Castro. Hacia finales de los años 90, Ramón era un asiduo en los bares caraqueños, mostrando su atrevimiento y desenfado juvenil. Hizo su debut en la serie juvenil Hoy Te Vi, para Radio Caracas Televisión, mientras con su banda llamada Después de Vieja, y su guitarra, se abría camino en la movida del new metal venezolano. Esta dualidad le brindó fuerza y resistencia para esquivar comentarios y caras de asombro en una industria que no estaba acostumbrada a ver a un metalero en el mundo del entretenimiento nacional o viceversa. Finalmente, logró desarrollar un carisma capaz de difuminar la línea divisoria y hacerse un nombre dentro del espectáculo nacional. Ramón ha sido presentador de eventos corporativos, maestro de ceremonia del Festival Nuevas Bandas, locutor, y ha llegado a ser productor gracias a su ingenio y entusiasmo. Hace unos siete años, en la cima de su éxito profesional, decidió partir de Venezuela junto con su esposa e hija para establecerse en la ciudad de Nueva York, una jugada estratégica que avivó aún más su ambición. Ramón confiesa que se le hizo complicada su estadía en esa ciudad. Al comienzo empezó a trabajar con el manejo de contenido de redes sociales, luego hizo un pequeño trabajo como animador para un evento en Coca-Cola, después animador de eventos de modelaje, pero a Ramón Castro se le complicó la situación a nivel económico, llegando así a trabajar como Uber durante un buen tiempo en esa ciudad, hasta que logró reunir una buena cantidad de dinero, y de esta forma se mudó junto a su familia a Houston, ciudad con la que se siente agradecido. Me tocó en Nueva York ser mesero, a mí me tocó en Nueva York ser Uber. ¿El Diana se montó? Diana Patricia. Diana López, la hermana de Leopoldo López, que además es amiga mía. El shock fue tan fuerte. O sea, yo siento que a ella le dio lástima, y es normal. Cada vez me acerco a la meta de adentrarme más en el mercado norteamericano con profundidad. Ramón siempre ha sido una persona que no se ha desapegado de Venezuela, ni de todo lo que su país le brindó. A pesar de los desafíos y obstáculos que encontró en su camino, Ramón nunca se rindió y siempre mantuvo su amor y conexión con Venezuela, lo que le permitió mantenerse fiel a sí mismo y a su esencia. En definitiva, Ramón Castro es recordado como un artista multifacético, un líder y un modelo a seguir en la industria del entretenimiento venezolano. Guillermo García Durante un largo tiempo, el venezolano Guillermo García, un migrante con responsabilidades familiares, consideró abandonar su carrera actoral en Los Ángeles. La competencia en la industria de la actuación en esta ciudad lo hizo sentir cada vez más abrumado. Había pasado un largo periodo buscando una oportunidad, pero finalmente recibió una sugerencia valiosa de su buen amigo, el actor colombiano Juan Pablo Raba. La propuesta llegó en medio de la pandemia. La pandemia ha sido una lección de humildad para aquellos de nosotros que no realizamos trabajos esenciales. Siento que a veces el público presta demasiada atención a los artistas. He aprendido a ser un poco más humilde y a entender que hay personas que merecen ganar un salario justo. Y sobre todo, me ha permitido no perderme ni un solo segundo de mi hijo. Destaca. Tu moza, ataduras, como es posible, tú te vuelves a caer. Su cara, dame un beso, porque me... Me entiende, porque por ella yo haría lo que fuera. Además, para no entiéndelo, tú no tienes nada que ver con Holguita. Mira, nada ni nadie puede impedir que yo te quiera. Y si te quiero, cosa que está científicamente comprobada, por cierto. Aunque el proceso de aprendizaje comenzó antes, cuando Guillermo García, como migrante, tuvo que trabajar en varios empleos para sobrevivir en Los Ángeles. Fue taxista, repartidor de comida, trabajó en una pizzería y en varios restaurantes. Aunque lo hizo con orgullo, asegura que no era feliz. La primera lección que me dejó ser repartidor de comida es que pagan muy mal. Como Uber, fui un buen taxista. Me fue súper bien, tenía 4.96 en la puntuación. La gente dejaba en los comentarios que había tenido una buena conversación. Como hago comedia, probaba mis chistes con los pasajeros, pero la verdad no fui feliz. Hubo días en los que estuve muy triste porque lo que quería era actuar. Tu mamá se quiso ir para allá porque ya tenía más oportunidades. Y a mí me pareció bien porque tú tendrías un futuro mejor. No fue a un camino fácil. Su ego se resintió. Después de una exitosa carrera en Venezuela en la que participó en telenovelas como Camaleona, Guayo Yo Express y La Mujer Perfecta, empezar desde cero en otra ciudad con la responsabilidad de una familia no era una tarea sencilla. Hubo días de mucho cansancio y frustración. Una vez estaba trabajando de madrugada en la pizzería y estaba en mi break en el estacionamiento, pensando, con la mirada perdida de lo agotado que estaba. Luego me llaman para decirme que unas venezolanas fueron expresamente para tomarse una foto conmigo. Yo tenía la camisa hecha nada de trabajar todo el día e igual me tomé la foto lleno de harina. La gente me empezó a preguntar quién era yo. Fue una experiencia. Mientras trataba de ganar dinero para sobrevivir, Guillermo intentaba conseguir una oportunidad en Estados Unidos. En sus trabajos, sus jefes entendían su situación y le permitían asistir a los castings. Con el objetivo de mantenerse en la industria del entretenimiento, Guillermo aceptó otros trabajos que no le gustaban. En Caracas, había trabajado haciendo doblaje y, por lo tanto, decidió probar suerte en Los Ángeles, pero la experiencia fue completamente diferente. En Caracas no solo grabó voces. Fue una producción que se desarrolló en Venezuela con la que alcanzó reconocimiento internacional. Azul y no tan rosa fue un proyecto que marcó su carrera. Para Guillermo García ha sido muy difícil estar en Estados Unidos, donde lo tiene todo, y pensar en su familia en Venezuela, que vive con carencias. Pero a pesar de ello, no deja de hablarle a su hijo del país del que viene, queriendo que crezca como venezolano. Su esposa y su hijo han sido su gran apoyo en ese proceso de comenzar desde cero y tratar de volver a vivir de la actuación. En la actualidad, Guillermo se centra en su felicidad y trata de vivir de su pasión por la actuación. Ha comprendido que todo llega en el momento justo y que nada es para siempre. Además, ha aprendido a afrontar las situaciones difíciles con una actitud positiva. Durante toda mi vida he intentado ser importante, relevante, un artista exitoso y millonario. Pero ahora, me doy cuenta de que hay mucho que aprender de las personas que simplemente deciden ser felices, dijo. Yo vi de una garza mora dándole combate a un río. Así es como se enamora. Si te gusta nuestro contenido, no olvides apoyarnos suscribiéndote al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tus comentarios. ¡Gracias!